Respecto a las vacunas, creo que hoy ha salido en algún medio de comunicación el nivel de capacidad de inoculación de las vacunas en las distintas comunidades autónomas. Castilla y León está siempre en los primeros puestos de capacidad de inocular. Necesitamos que el Gobierno de España multiplique por cuatro el número de vacunas que recibimos en Castilla y León. Tenemos que multiplicar por cuatro el número de vacunas que recibimos en Castilla y León. Eso es lo que necesitamos para llegar al 70% de inmunidad en nuestra comunidad autónoma de aquí al verano.